Hola, ¿qué tal gente? Nuevo vídeo relacionado con Pro Evolution Soccer 2017 de Konami. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las noticias y novedades de PES 2017. Tienes el enlace para hacerlo ahora mismo en la imagen del vídeo. Haciéndolo, recibirás notificaciones por correo cuando suba nuevos vídeos. Bien, vayamos al grano. Hago este vídeo para informarles acerca de la actualización 1.01 y de la primera actualización en vivo, que como saben, llega cada jueves a PES 2017, siendo la primera en llegar la del 15 de septiembre, justo cuando salió a la venta el juego de manera global. Como saben, todo el mundo esperaba con ansias la salida del juego para recibir la actualización de fichajes, ya que el juego por defecto viene sin estar totalmente actualizado en ese sentido. Todos esperábamos al paquete de datos 1.0, pero aquí viene una de las grandes novedades este año en PES 2017, y es que ya no tendremos más paquetes de datos para actualizar fichajes, sino que estos vendrán en las actualizaciones en vivo, ya que ahora podrán modificar también todos los modos offline, por ejemplo, los modos Editar, Liga Master, etc. No solo los amistosos offline como ocurría en PES 2016. Pero tranquilos, que sí que seguiremos recibiendo paquetes de datos durante la vida de PES 2017, pero ya incluirán otro tipo de objetos, como siempre, por ejemplo, botas, balones, kits, estadios, etc., etc. Me centro ya en el parche 1.0.1, que estuvo disponible desde el 13 de septiembre, fecha de salida de PES 2017 en América. ¿Novedades de esta actualización 1.0.1, te preguntarás? Pues, a nivel gameplay, nada de nada, no hay cambios. Konami oficialmente dice lo siguiente respecto a él. Se han realizado diversos ajustes en varios de los modos con el fin de mejorar la experiencia general de juego. Vamos, si no da más detalles, es que no han modificado gran cosa. Lo que sí os aseguro que añade a PES 2017 son las funciones de red. Sin este parche 1.0.1 no podrás jugar online, ni siquiera entrar a la opción de configuración del puerto, en las opciones del sistema, bajo el menú extras del juego. Ya sabéis que por defecto, las actualizaciones de los juegos se bajan de manera automática en PlayStation 4, siempre y cuando tengas activada la opción que estoy mostrando ya mismo en la imagen del vídeo. Para ver si la tenemos activada, nos vamos al menú ajustes, Sistema, Descargas automáticas, y esta es la última opción que debemos tener activada, Artigos de actualización de la aplicación, que por defecto viene activada. Yo el día 15 de septiembre, cuando ya tenía el juego completo en mis manos, metí el juego en la consola y automáticamente se bajó la actualización 1.0.1, haciendo que el juego pasase de la versión 1.0.0 a la 1.0.1. Por supuesto, para que esto ocurra, debes tener la sesión iniciada en PlayStation Network. En PS3 las cosas van diferentes, no es automática la descarga. Deberéis iniciar sesión en PlayStation Network y posteriormente acceder al juego. Arrancarlo, vamos. En ese momento, al estar conectado a internet, se dará cuenta de que hay una actualización y se descargará. Aclarar que si no instaláis el parche 1.0.1 en PES 2017, estaréis recibiendo el error NP-31740-5, cada vez que queráis hacer uso de las funciones de red en el juego. Eso es todo respecto al parche 1.0.1 de PES 2017. Vayamos ahora con los detalles del primer Live Update de la temporada, el cual estáis viendo ya por pantalla. Cuando accedas al juego por primera vez, te lo descargará de manera automática y te preguntará si quieres usarlo para los modos offline. Así que responde que sí, si quieres tener los últimos fichajes también en Liga Master, Amistosos, Editar y demás modos offline. En caso de que quieras hacerlo de forma manual, tendrás que ir al menú Extras, Aplicar Actualización en Vivo. Recuerda que las actualizaciones en vivo mantienen al día, aparte de los fichajes, también la forma actual de los jugadores, bajándole o subiéndole según su actuación en su último partido de Liga. También se actualizan las formaciones o tácticas de los equipos. ¡Gracias! 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 Te dejo ya 5 imágenes de la actualización en vivo del 15 de septiembre ofrecidas por Konami. ¡Gracias! Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el vídeo y dale like si te ha gustado. Comparte en Twitter o Facebook. Y recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de mis nuevos vídeos. Hasta el siguiente. ¡Saludos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.